... Le vamos a mostrar estas imágenes que gracias a la gente que nos llama y nos escribe constantemente a nuestros dos números en la aplicación del WhatsApp, nosotros las hemos reseccionado, hemos analizado, hemos visto y hemos determinado mostrársela, para que nuestras autoridades la tomen en cuenta. De repente si les interesa, si les interesa van a tomarlas en cuenta y si no, no. Ahí está, son los internos del penal de Palma Sola considerados cabecillas de promover una serie de escándalos y problemas en la cárcel de Palma Sola. Ahí podemos ver a los internos que se sacan fotografías de una u otra manera en diferentes locaciones en el mismo penal de Palma Sola. Y lo que podemos observar es que siempre en la parte de atrás un equipo de música, un televisor último modelo, heladera, aire acondicionado, o sea, full vida en el penal de Palma Sola. Fotografías muestran cómo viven los reclusos de Palma Sola, régimen abierto, por favor, régimen abierto. Y no son todos, algunos. Fotografías muestran como algunos. Ahí está. O sea, esto seguramente para muchos está bien, por supuesto. Miren ustedes los equipos de música que se gastan, los internos y todos, la mayoría de ellos, la mayoría de las fotografías que nos han hecho llegar están así, con lujos. Esos son los lujos que se dan los internos del penal de Palma Sola. Son pequeños, grandes lujos que se dan. La gran pregunta es, ¿cómo es que ingresa todo esto? Miren un aire acondicionado en la parte de atrás, en la parte de arriba, y si no me equivoco fue para el año nuevo esto, o la despedida del año, no sé. Mire usted la botellita de whisky, ahí nos quedamos. Esta botellita de whisky, etiqueta negra, seguramente muchos, muchos, de repente no la podemos tomar, pero otros sí. Muchos, de repente no. Pero, ¿cómo entramos a Palma Sola? ¿Cómo ingresan estas bebidas al penal de Palma Sola? Seguimos, por favor. Mire usted los lujos que se dan algunos internos en el penal de Palma Sola. Mire usted ese tremendo equipo de música que tiene en la espalda este interno acompañado de una dama. Así de esta manera, o sea, estar preso es una belleza para muchos, ¿no? Estas son las fotografías que nos han hecho llegar y nosotros se las estamos mostrando. Ahí está. Fotografías muestran cómo viven algunos reclusos de Palma Sola. Cadena. Mire, tienen más joyas que la mamita de Cotoca, estos jóvenes. Más joyas que la mamita de Cotoca. Y todas las exhiben, por supuesto. Mire usted, celulares, equipo de música, televisor, cervecita, acompañado con la señora. O sea, no hay de qué quejarse el estar preso en el penal de Palma Sola. Mire esta fotografía. Me imagino que debe ser para el carnaval, porque están con casacas. Mire esta fotografía, tremenda parrilla allí y lo que yo siempre digo, de repente muchos acá que se levantan desde muy temprano y llegan a la tarde de su trabajo, no pueden darse estos lujos que se dan los internos en el penal de Palma Sola. ¿De dónde? La gran pregunta es, ¿de dónde les ingresa tanto dinero para darse tremenda vida? ¿De dónde? ¿Cómo es que viven y cómo es que consiguen tantas comodidades para estar recluidos en una cárcel? ¿Cómo es que las autoridades penitenciarias, mire usted, todos los internos en su celda de repente con sus equipos de música. O sea, no hay de qué se queje. ¿De dónde? Es la gran pregunta. ¿De dónde y cómo es que ingresa todo esto? ¿Acaso las autoridades del ingreso del penal de Palma Sola, la seguridad, la policía, no saben de esto? Mire usted, ¿están en un punto de internet o qué es? Están en la cama, están chateando con las computadoras, con las laptops y cómo entra esto. Y mire usted, último modelo, las tablets, les digo las laptops, chateando, teléfono y todo lo que usted pueda imaginarse en cuestión de lujo, usted lo encuentra en el penal de Palma Sola. Así se lo mostramos. Mire usted, son los internos que están mostrándose cómo viven en el penal de Palma Sola. Ellos mismos se sacan la fotografía y ellos mismos las hacen circular. Ahora usted se pregunta, ¿es verdad o es mentira que todo se digita del penal de Palma Sola? Por supuesto que es verdad. Esto confirma una vez más que todo lo que se realiza atrás con hechos delictivos acá en Santa Cruz, mire otra botellita ahí, o será la misma. Todos los hechos delictivos que se registran, que se dan en Santa Cruz, la mayoría, un 99.9% son digitados del penal de Palma Sola. Los mensajes que le llegan de que usted se ganó una camioneta, una casa, un avión, todos son del penal de Palma Sola. O sea, la policía a veces se enloquece porque no sabe de dónde viene y cuando terminan una investigación o dan, mire usted eso. Mire, terminan determinando de que todo salió del penal de Palma Sola. ¿Y cómo? ¿Cómo entra? Obviamente porque la misma seguridad lo permite, son los mismos policías los que permiten o son los que ingresan toda esta clase de artefactos electrodomésticos y todo lo que está prohibido en el penal de Palma Sola puedan ingresar. A vista y paciencia y por supuesto, esto es pagando, esto no es gratis. Esto es pagando. Aquí corre la plata, por eso alguien decía por ahí, estar como policía, gobernador o cualquier cargo en el penal de Palma Sola es un premio, es una ganga, es un puestazo, porque no es nada, no es gratis en el penal de Palma Sola. Todo se paga, señor. Todo. Y el que ingresa a visitar a su tía, a su tío, a su primo, a su hermano, a cualquier familiar o amigo, tiene que pagar. Allí es como la gallina poniendo, si no, no entra.